¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sienten? ¿Están ahí, mis vidas? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Huele a rosa! ¿Qué tienes ahí que agarras algo negrito? ¡Ay, qué rico! ¡Joaquín Cisneros! ¡Mmm! ¡Qué rico aroma! A ver, déjame abrirlo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Joaquín Cisneros! Perfumes. Número de contactos 4444444. Llama, por favor. Ya está.